Miércoles 26 de abril de 2023, pedaleando por la vida, pedaleando por la salud, hacia adelante, hacia atrás, desde el Parque de Venezuela, Comuna 20, más conocida como la Montaña Mágica de Siloé. El día número 106, sin el servicio de cable aéreo de Siloé, con 28 grados de temperatura. Nosotros continuamos con estos ejercicios diarios desde la Montaña Mágica de Siloé. Duro, 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 duro.